Gracias. Y acabaremos con el último Cótel Anets del año. Que sepáis que estáis todas invitadas, que una vez al mes en Madrid y el siguiente mes en Barcelona hacemos lo que se llama un Cótel Anets, que están aquí las impulsoras de Madrid y Barcelona. Siempre viene un aponente y compartimos estrategias de cómo usar las redes para nuestros proyectos. Y en vez de hacer así una clausura habitual o picar un pica-pica, cruzaremos la plaza hacia el Milano, que está ahí en Ronda Universidad y nos tomaremos todas un cóctel. Y además haremos un flash de una idea de cada una de las impulsoras que ha habido en este año durante el Cótel Anets. Pero aquí vamos a acabar con la parte conclusiva de las jornadas Women Leader TIC. Me acompaña Carmen Sánchez, que junto a mí leerá el decálogo de las jornadas internacionales Mujeres Liderando las TIC. Ella es la secretaria de Donas en Charcha y queríamos compartir este momento con todas vosotras. Punto 1. Declaramos nuestro derecho a la participación plena y en igualdad de las mujeres en la sociedad del conocimiento. 2. Creemos en el liderazgo y la participación de las mujeres en las TIC. Son una oportunidad y un progreso social. 3. Instamos a los gobiernos a establecer medidas para reducir la brecha digital de género. 4. Creemos que los gobiernos deben utilizar Open Data para garantizar los derechos sociales de la ciudadanía. 5. Pedimos la existencia de indicadores y estándares sobre mujeres y TIC para la evaluación e impulso de acciones efectivas. 6. Nos comprometemos a impulsar la creación de contenidos a favor de los derechos de las mujeres. 7. Instamos a las instituciones y a las universidades a promover programas para incrementar el porcentaje de mujeres en titulaciones universitarias tecnológicas. 8. Nos implicamos activamente en la creación de redes de mujeres. 9. Recomendamos a las empresas incorporar planes para garantizar la equidad de género y promover el liderazgo de las mujeres. 10. Instamos a fomentar el emprendimiento, la participación y el liderazgo de las mujeres en la startup. Os animamos a leer todo este decálogo porque cada uno de los puntos está desarrollado. 10. Y quería acabar, ahora sí, dando unas gracias a toda la gente que ha estado trabajando, el equipo, muchos meses. 10. Hoy aquí en temas de organización, de acreditación, de técnica, todo el día. 10. Porque si no, nosotras no hubiéramos podido compartir todo este día de conocimiento. Y solo subrayar, que por lo menos para mí ha sido una jornada estupenda, compartir con vosotras tantas experiencias, conocer a nuevas mujeres que están liderando proyectos tecnológicos y estableciendo nuevas redes entre nosotras. Os animo a que sigamos en contacto, a que sigamos trabajando juntas para que la voz de las mujeres y nuestro poder sea cada vez más grande en el ámbito tecnológico y por tanto en la sociedad. Muchas gracias. Aplausos Aplausos